No llores, tranquilízate y dinos que tienes para ver como te podemos ayudar Chabelo, Chabelo, Chabelo cálmate No estoy diciendo nada, es que estoy llorando porque estoy perdido, esto no es mi foro y yo tengo que ir Chabelo, tranquilízate, nosotros te podemos ayudar, aunque tú no lo creas, aquí en otro rollo ayudamos a que muchos niños así extraviados como tú encontraran de nuevo a sus papás ¿De veras? ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres ver?